¿No sabes cómo sacarle partido a los retazos de pañolensis que te quedan? Aquí te comparto este Papá Noel súper fácil y rápido que puedes hacer con retazos y además puedes multiplicar las utilidades de tus materiales de manualidades con estos 5 tips que conocerás hoy. Quiero decirte que no es tu culpa el no ganar dinero. Solo que no tienes idea de cómo generar con lo que ya tienes. Y aquí te voy a abrir la mente para que puedas generar ingresos con la manualidad de hoy. No te despegues del video porque te voy a soltar cada perla durante la elaboración de la manualidad. Soy Patti Arce, manualista y decoradora y te ayudo a emprender desde casa con tus manualidades o creaciones. En este canal te comparto tutoriales de manualidades y emprendimientos solo para manualistas. Si estos temas resuenan contigo, suscríbete al canal que es gratis. Activa la campanita en todas las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo el contenido. Vamos con el paso a paso. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un Papá Noel y aquí tengo todas las partes ya un poco adelantadas. Tenemos el cuerpecito, tenemos el gorro, las botas, los brazos, tenemos la barba, el bigote, la carita, la cabecita y tenemos el borde del gorro. Así como algunos accesorios que te voy a ir contando en el camino. Tenemos nuestras herramientas como son la silicona, el algodón, bueno ya sabes que alfileres, agujas, nuestro hilo de resistencia. Y lo más posible es que trabajemos también con esta lanita para la barba. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Estas partes y las vamos a rellenar. Ya están cosidas, ¿sí? En la lista de materiales o en la hoja de moldes, pues te voy a decir allí los colores y cuántas partes vamos a cortar. Pero simplemente aquí vamos a voltear y vamos a pasar a rellenar cada una de estas partes. Eso mismo vamos a hacer en las botas, vamos a hacer en los brazos y vamos a hacer en el cuerpecito. A la cabecita hay dos formas de hacerla, la podemos cerrar completamente o esta que la dejé aquí con un pedacito abierto. Si tú la cierras completamente, simplemente le abres aquí un huequito, la volteas y por ahí la puedes rellenar, ¿cierto? Tip número uno, enseña a hacer esta manualidad a tus amigas, familiares o mamás de la escuela de tus hijos. Los zapaticos, como ves, son dos piezas. Simplemente cosemos por, cosemos por alrededor, la volteamos. Pasamos a cerrar las piezas con hilo de resistencia y puntada envolvente. Tic número dos, vende el papá noel para decorar árboles de navidad. Aseguramos muy bien al final, al terminar cada una de nuestras costuras. Bueno, entonces esto lo vamos a hacer pero plano, ¿sí? Y lo vamos a hacer con puntadita escondida. Entonces lo aseguramos muy bien en un inicio. Entonces hacemos una puntadita a un lado y luego cogemos otro pedacito en el otro lado. Un pedacito en este lado. Vamos tomando costura de cada uno de los lados y como observas, a lo último estiramos para que la puntada quede escondida. Recuerda que vamos a cerrar esta costura que quede plana la botica en la parte de arriba, ¿ok? Tic número tres, vende la manualidad a personas que hacen desayuno sorpresa o venden regalos. Para que los ojos nos queden en una posición correcta, entonces ubicamos primero los alfileres, ¿cierto? Luego con hilo de resistencia vamos a dar unas puntadas atravesando la cabecita como se observa. Y luego colocamos la perlita, color negra. Pasamos a pegar el cuerpo con la cabeza y silicona y colocamos un poco de maquillaje. Pasamos a pegar con silicona también los brazos. Vamos a dar un poco de sombra con pintura negra. En este caso estoy utilizando traslucidos, pero también puedes utilizar pintura acrílica. Descargas primero en un pañito y luego das toquecitos como unas sombras para dar un poco más de volumen a las piezas. Pasamos a ubicar las botas con hilo de resistencia. Hacemos una puntada asegurando nuestro hilo. Atravesamos dos veces, ¿sí? Luego atravesamos la bota. Primero aseguramos con el hilo y colocamos de adorno un botón. Tic número cuatro. Véndelo en tiendas pequeñas o misceláneas, ya que necesitan muchos artículos para las navidades y vender en la temporada. Pasamos a decorar en el centro del cuerpo con un botón. Con hilo de resistencia hacemos varias pasadas y luego decoramos con el botón. Recuerda siempre de dejar el remate del hilo que no se vea para que tenga una buena presentación nuestro proyecto. Pasamos a ubicar el gorro. Lo pegamos con silicona. Nos podemos ayudar con unos artileres. Luego cerramos la banda en peluche. La cerramos con silicona, como se observa al centro. Para luego colocar en el borde del gorro con silicona. Ten cuidado en irte a quemar. Bueno, aquí en esta parte tenemos esta pieza. que sería la barba. Y la barba la podemos poner aquí. Ese sería el bigote. Vamos a poner aquí. Pero también nosotros le podríamos colocar. También. Y me encanta mucho más esta barbita. Me dejas ahí en los comentarios. ¿Cuál barbita te gusta más a ti? Si esta. O te gusta más esta. ¿Sí? Vamos a hacer esta. Esta que es larguita. Entonces, tomas aquí el largo. 10, 11, 12. Creo que con 12 estaría bien. La cantidad de vueltas que tú le hagas a la barba depende del grueso de la barba o de la lana que tú estés trabajando. Vamos a hacer estos de 12. Vamos a probarlos. A ver qué tal nos quedan. A mí me parece que se ven divinos. Entonces, vamos a hacer tres y un bigote pequeño. Entonces, ahora vamos a colocar estas barbitas aquí. Estas barbitas y esta barbita aquí. Y le voy a hacer uno pequeño aquí. Entonces, un tipo de silicona. Tip número 5. Vender el kit para hacer la manualidad. Puedes hacer un paquete. Vendes el kit y ofreces la enseñanza gratis. Ya por último, ubicas la nariz. También le puedes colocar unas cejitas. ¿Sí? Y vamos a decorar el gorro. Con un moñito. Con un botoncito. Y también la punta del gorro. Y de esta forma hemos terminado nuestro Papá Noel. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y ahora una invitación muy especial. Te invito a que hagas parte de mi membresía para moldes de mi canal de YouTube por tan solo un dólar para las primeras 50 personas. Tendrás todos los moldes que he compartido aquí en mi canal desde que inicié más de 60 obras y las actualizaciones en una zona privada y organizada como es la plataforma de Holmark. En la descripción te dejo el link para más detalles. Compárteme tus fotos y estaré publicando en mis redes tus creaciones. Y te ayudaré a promocionar tu arte. Si te ha gustado esta manualidad, dale like y comparte este video. Así me estarás apoyando para hacer más contenido y ayudaremos a más mujeres como tú y como yo que deseamos seguir creciendo con las manualidades. Cuéntame en comentarios si tienes alguna dificultad, alguna duda o si ya ganas dinero con tus manualidades o desearías hacerlo y no has podido. ¿Cuál es tu mayor limitante? Y así estaré creando más contenido para ayudarte. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Bye bye y que Dios te bendiga.